¿Qué tal amigos? Soy Marcelo Di Marco y este es el tercer programa de Taller de Corte y Corrección. Estamos compartiendo desde hace un par de semanas tips sobre escritura para que vos puedas mejorar tu manera de escribir. Y una manera de mejorar la manera de escribir es la actitud que uno pone frente al trabajo de corrección. Decía Abelardo Castillo, un enorme cuentista, un narrador excelente argentino, decía Abelardo que no se puede enseñar a escribir, pero sí se puede enseñar a corregir. Y frente a esa gran verdad que decía Abelardo Castillo, hay gente que no lo puede aceptar. Dice, pero esta escritura es mía, esto es mío, es espontáneo. Los grandes genios, por ejemplo, no corregían. Ahí en la pantalla estamos viendo a los grandes genios que sí corregían. Honoré de Balzac, más o menos 400 novelas. Y fíjense lo que es esta página, que está llena de tachaduras, agregados. No importa que no puedan leer en francés lo que dice. Pero sí, sabemos que detrás de esa página hay mucho, mucho trabajo de corrección. ¿En qué sirve la espontaneidad del arte? Es muy poco. Un eructo es espontáneo, un estornudo es algo espontáneo. Decía el gran Rapao, cualquier babieca puede ser espontáneo. Si yo se me ocurre una cosa realmente que creo yo, que es muy novedosa, que es muy original, y lo dejo tal cual está en el borrador, es muy posible que eso no se pueda leer. Hay un trabajo, una tecnología, encima de la obra que uno creó, de lo que uno inventó, para poder hacer que eso llegue al otro. Y eso es algo que muchos escritores, y sobre todo los primerizos, suelen olvidar. Edgar Allan Poe, en un ensayo muy conocido, que se titula Filosofía de la composición, él cuenta cómo escribió el poema El Cuervo. Recordarán cómo es El Cuervo, y si no lo leyeron, por favor, urgente. Es uno de los más grandes poemas que se han escrito. En El Cuervo hay un enamorado que está lamentando la muerte reciente de su amada. Y entra un cuervo, que lo único que sabe decir es Nevermore, nunca más. What the Raven, Nevermore. Dijo el cuervo, nunca más. Él empieza a conversar, de alguna manera, enamorado, y le va preguntando cosas para sentirse mucho, mucho más dolido por la muerte de esa mujer. Le llega a preguntar al cuervo cosas como, por ejemplo, si alguna vez la va a volver a ver. Y el cuervo contesta, nunca más. Un poema de una melancolía, un tono lubre, bien sepulcral, y muy bello, por otra parte. Es una extraña belleza. Ahora bien, Pou, en ese ensayo que les decía, La filosofía de la composición, dijo, bueno, ¿cómo empezamos a inventar el poema? Yo necesitaba un animal parlante. ¿Saben cuál fue el primer animal parlante que se le ocurrió a Pou? El que espontáneamente le vino a la cabeza, y lo que están pensando ustedes, un loro. Imagínense si el poema de Pou, en lugar de titularse El Cuervo, se titulase El Loro. Esto demuestra que la espontaneidad en arte no es ningún bien absoluto. Puede llegar a servir para estimularnos para la creación, pero después sobre eso hay que trabajar. Y en los siguientes programas vamos a seguir viendo cómo se trabaja en el gabinete de un escritor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.